Y siguiendo con el asunto del agua, el Ayuntamiento de Orihuela ha anunciado que se ha sumado al manifiesto levantino por el agua. El manifiesto está promovido por la comunidad de regantes Riegos de Levante Margen Derecha del Río Segura y Orihuela se suma el mismo como muestra de apoyo a los regantes que atraviesan una situación crítica y complicada debido a la sequía. El alcalde oriolano Emilio Vascuñana ha firmado este manifiesto al igual que otras autoridades e instituciones públicas y el Ayuntamiento de Orihuela ha estado presente esta tarde en la reunión convocada por la comunidad de regantes en Los Montesinos, donde se ha tratado este y otros asuntos referentes a la situación de escasez de recursos hídricos.